Hola buenas tardes, hoy les traigo otra receta más, hoy voy a preparar unos camarones a la diabla a mi estilo para esta receta estoy usando una libra de camarón que son 454 gramos y ahorita lo que voy a hacer es que le voy a quitar la cáscara y le voy a quitar esta tripita que tiene aquí esta cosita negra que se le ve aquí van a agarrar su camarón, van a poner de esta forma y con un cuchillo van a hacer esto no lo van a partir completamente, es como forma mariposa, van a quitar la cáscara y van a quitar esta tripita negra que tiene aquí, que es su intestino las cáscaras las van a reservar, no las tiren, porque las vamos a ocupar bueno pues este es el último camarón, abren en forma de mariposa, quitan y después van a quitar la tripita de esta tripita negra que tiene aquí van a lavar muy bien las cáscaras y vamos a poner a cocer en agua van a poner un sartén con dos tazas de agua y vamos a poner las piezas, las cascaritas de camarón a que se cosan van a lavar muy bien sus camarones hasta que el agua salga clarita bueno ya están bien lavados mis camarones, ahorita voy a reservar, voy a meter al refrigerador estas cáscaras de camarones ya estuvieron hirviendo por 5 minutos, ya voy a retirar van a poner un sartén o olla con agua suficiente a calentar para que se hidraten los chiles en un comal para la salsa vamos a necesitar 4 chiles guajillo, un chile puya, un chile chicotle, 12 chiles yerbo aquí lo picante va a ser a su gusto, a estos chiles guajillos nada más les voy a quitar las semillas todos estos chiles ya están lavados y los demás chiles se van a quedar con las semillas ahorita lo que voy a hacer es que los voy a asar, va a ser rápido también vamos a necesitar un trozo de cebolla y dos dientes de ajo medianos aquí todavía me faltan algunos ingredientes, hay que estar moviendo sus chiles para que no se les quemen ya que estén sus chiles asados los vamos a pasar al agua para que se vayan hidratando y solamente me falta la cebolla y los ajos mientras se sigue asando mi cebolla y mis ajos pique un diente de ajo mediano este también lo van a picar muy finito, van a aplastar para que se hidraten bien sus chiles es muy poquita agua porque toda esta agua se la vamos a poner a la hora de moler y no quiero que quede muy caldoso porque son muy pocos camarones ya que este la cebolla y los ajos asados los vamos a poner junto con los chiles y voy a dejar esta receta en pausa porque ya se me hizo tarde para ir por mi hija en su vaso de licuadora van a poner los chiles junto con el agua donde se hidrataron los ajos y la cebolla vamos a colar el agua de las cáscaras que cocimos de los camarones más o menos una taza este es el agua con que cocí las cáscaras de los camarones la van a colar y le van a poner una taza junto con los chiles y vamos a moler van a poner sal al gusto van a poner un cubo de caldo de camarón esto le da mucho sabor van a poner media cucharada cafetera de pimientas y si no son 12 pimientas también vamos a poner 3 pimientas gordas y vamos a moler muy bien esto van a poner su sartén van a poner suficiente aceite de olivo van a poner una cucharada de mantequilla ya que haya derretido la mantequilla van a poner su camarón y solo que cambien de color y los van a retirar vamos a poner el ajo quitado aquí ya cambiaron a un color rosita vamos a retirar en el mismo sartén donde doraron sus camarones van a poner un poco de aceite más ya que este su aceite caliente van a vaciar su calva en mi caso yo la voy a colar porque mi cuadrera no mueve muy bien van a poner el jugo de medio limón vamos a dejar hervir por 5 minutos a fuego medio y voy a poner una hoja de laurel nada más que aquí son puros pedazos pasados los 5 minutos vamos a poner el camarón y solo vamos a dejar 2 minutos y vamos a apagar para terminar este vídeo así quedaría la receta de camarones a la diabla espero les guste nos vemos para el próximo vídeo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!